Para ti, Señor Cordero Que vacase del cielo A morir en la cruz Para darme salud Y también salvación Perdiste Tu sangre inmaculada Por la cual mi maldad Al morir en la cruz Perdonaste, Jesús Hoy yo te alabo, Señor Con todo mi corazón ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios Mi buen Salvador Tú moriste por mí Tú moriste por mí Que moriste por mí Ahora, mi alma alegre de cantar Disfrutando ese amor Que en la cruz del dolor Padeciste por mí Hoy, yo te alabo, Señor Con todo mi corazón Con todo mi corazón Que moriste por mí Que moriste por mí Que moriste por mí Música Música Gracias por ver el video.